...porque pudieran estar todos nosotros brincando, pero él se está poniendo el silbo apacible. No, porque dice Gloria a Dios que estaba en Gloria a Dios, Aleluya, en el Gloria a Dios, que había un profeta, Gloria a Dios, Aleluya, que estaba esperando que Dios se glorificara en su vida. No sé si era el de Israel, no me acuerdo. Gloria a Dios, pero este profeta estaba esperando que Dios se glorificara. Dice que pasó un viento, hubo un viento que se soplaba fuerte. Gloria a Dios, hubo otro. Otro viento. Gloria a Dios, Aleluya, que estaba regular en la... Pero en el silbo apacible. Gloria a Dios, era donde estaba Dios. Era donde estaba Gloria a Dios, la gloria de Dios. Gloria a Jesús. Este silbo, Eliseo. Elijah. Ya mismo termino. Era donde se me han dos horas más. ¡Canto, amén! Aleluya. Aleluya. Eliseo. Elijah. Gloria es para que se rían, se gocen, se engañan. ¡Canto! Era la presencia de Dios. Eliseo, Gloria a Dios, le dice, ¿qué tú tienes? Elijah, ¿qué tienes? Una vasija, nada más. Only a viento. Gloria a Dios, Aleluya. Pero este aceite. ¿Pero este mollo? El Señor más recordó. ¡Canto! Dice, Gloria a Dios, Aleluya, que este aceite se usaba para las lámparas. ¡Uh-huh! Este olio era específicamente solo para las lámparas. Se usaba para lámparas, ¿verdad? Para todo lo que era necesario. Pero, Gloria a Dios, según la información que yo busqué, dice que se usaba para las lámparas y valía caro. Era algo precioso, preciado. Gloria a Dios, porque se usaba... En el tiempo de antes no había luz. Gloria a Dios, Aleluya, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos estas lámparas. Gloria a Dios, pero en el tiempo de antes no había luz. En el tiempo de antes no había luz. Gloria a Dios, Aleluya, le dice, enciérrate. No, lo dijo a ella. El profeta le dijo a la mujer que se encierre. Y esta mujer se encerró a la... Gloria a Dios, me imagino que tenía esa vasija. Y de momento comienza a llenarse de aceite. ¡Aleluya! ¡Oh, Gloria a Dios, Aleluya! Esta vasija tenía que ser separada. ¡Oh, como nosotros tenemos que ser separados! Tenemos que, Gloria a Dios, meternos en lo íntimo con el Señor. ¡Oh, Gloria a Dios, Aleluya! Y el Señor me daba esta revelación y yo decía, ¡Wow, Señor! Yo nunca había visto esto así. ¡Gloria a Dios, Aleluya! Y el Señor le decía a esta mujer, enciérrate. Y Dios le dijo a esta mujer que se encierra con el niño. Gloria a Dios, ¿qué estaba haciendo? No sé. Pero creo que estaba borrando. Porque hay cosas que la vida no dice que tú tienes que pedirle revelación a Dios. Gloria a Dios para poder comprender qué es lo que Dios nos quiere decir. Y el Señor nos está diciendo, enciérrate en los secretos. En los secretos. Porque te va a llenar de aceite. Porque te va a llenar de aceite. Porque te va a llenar de aceite. ¡Oh, pero ese aceite! ¡Oh, pero ese aceite! ¡Nunca se va a terminar! ¡Oh, el aceite de ella! ¡Oh, el aceite de ella! ¡Se terminó! ¡It had to stop! ¡Gloria a Dios, Aleluya! Cuando las vasijas las llenaron todas. ¡Eluya! ¡Pero ese aceite! ¡Oh, Gloria a Dios! ¡El aceite que el Señor nos da! ¡No se termina! ¡Oh, y fluye! ¡Oh, Gloria a Dios! ¡Es como ríos de agua viva que corren por nuestro ser! ¡Oh, Gloria a Dios, Aleluya! ¡Así es el Espíritu Santo de Dios! ¡Oh, alma mía! ¡Gloria a Dios, Aleluya! ¡Canto!